¡Fausto Arnaudo fue subcampeón de la Rotax Argentina! El fin de semana, en el Cartódromo Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, en el trazado número 2, el piloto de Arroyito volvió a ganar en la última fecha. Llegaba con alguna chance matemática, pero con una diferencia bastante grande en cuanto a Panetta, el líder del campeonato que se terminó consagrando campeón. En una carrera donde, en la última vuelta, se pasaron tres veces, Fausto volvió a dar una lección de manejo y se quedó con la victoria en la última fecha del campeonato. El semáforo que está en rojo, ahí está a largar, ¡oh! Largo bien Bautista, largo bien Panetta, se va a adelantar Arnaudo que está, en la segunda colocación quedó tercera, último giro de carrera, aquí en este trazado porteño, ahí están transitando la curva número 1, a ver qué pasa ahora, se viene, se viene, va, va, Arnaudo, para adentro, para adentro, para adentro, primero, primero Fausto, primero Arnaudo, allí confirma la primera posición en la zona de la S lenta, toma en contacto con la recta y viene, y viene Panetta Bautista, para adentro, para adentro, para adentro, primero, primero Bautista, primero Panetta nuevamente, en el curva nace la izquierda, se alcanzaron a rozar los autos, no le afloja, no le afloja Fausto, no le afloja Arnaudo, están encargándose a la recta, intenta para afuera, se la juega, cambia la punta nuevamente, por tercera vez, está adelante Fausto, está adelante Arnaudo, van rumbo a la última curva, a ver cómo se define la carrera, van al frenaje, va Bautista para afuera, para afuera, para afuera, Arnaudo, para adentro, se van a tocar, no se tocaron de casualidad, ahí están, encargan la recta, gana Arnaudo, uno a la carrera, el otro al campeonato, van a ganar, ganaron, ganó Fausto, ganó Arnaudo, Bautista, Panetta es campeón. Fausto Arnaudo cierra así una gran temporada en la Rotax Argentina, con un gran subcampeonato, producto del sacrificio que él ha puesto sobre cada una de las carreras. Fausto Arnaudo cierra así una gran campaña, obteniendo un gran subcampeonato, fruto de un esfuerzo importantísimo de él, de su familia, del equipo Zaffaroni, y de todos los que han hecho posible que el joven volante de Arroyito tenga esta gran temporada.